Esta noche, en contacto, Comisión de Fiscalización del Congreso de la República llega a Trujillo para investigar presunto fraude en examen de admisión a la UNT. Rector de Casa Superior de Estudios habría mentido respecto a la avería en las máquinas de impresión, según docente. Además, cámaras de contacto se infiltran en hospital regional y evidencian basura acumulada por pasadizos y áreas críticas. Personal de limpieza continúa sin laborar. Contacto, porque detrás de la noticia hay noticia. Hoy a las 9 por UCB Satelital.